Hola que tal amigos youtubers, aquí es mi amigo Nectos, continuando con el gameplay Need for Speed Más Wanted, yo creo que esta es la última última tal vez, o penúltima, bueno nos habíamos quedado de que estábamos haciendo los hitos, por fin los pude lograr, estábamos haciendo estos dos últimos que eran los radares, lo que hice fue ir hacia la zona donde se encuentra el radar y ir al revés de lo que me está poniendo en el indicado, entonces al final ya lo logré y fue mucho más rápido, mucho más simple hacer los radares estos, así que bueno vamos a ir de frente hacia las carreras, vamos a ver que carreras tenemos vamos de frente como siempre, las caminas de peaje, que son las que yo sé hacer 2, 1 y después vamos a sprints yo creo y eso, vamos a ver como nos va, así que bueno un minuto y pico para llegar a la siguiente vamos a ver, babrish, babrish, estamos para terminar este gameplay, oh, 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 casi me choco ah, no, 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 ay, pero, da madre, este carro de mierda les cada vez que derrapa bien feo no sé por qué lo voy a derrapar así, vea que se le va a hacer, bueno, ay, me choco ahí, clásico de mi qué se le va a hacer, viste ah, bueno, ahí está el radar, el radar digo, el pinche checkpoint así que va dos minutos y pico para el siguiente, casi tres casi tres minutos, no me puedo creer, a ver vamos a ver, vamos a ver vamos a ver vamos a ver no, au aunque todo es posible, vamos que ya nos falta muy poco nueve carreras también para colmo, ay, me choco ahí ah, demonios se les ocurre hacer un hueco ahí, hijos pinches diseñadores de juego apropo lo han hecho pero vamos a hacerla bien, vamos a verla bien, ya falta muy poco, dos minutos dos, dos minutos, tan bien lejos, sea cosa es un malco ay, me metí con un atajo, dol no me cuento yo era por mi izquierdo no, no, jo ah, demonios chocando con todo, 1 minu 14 ah vamos, vamos, vamos mira, ahí está la meta a la izquierda, pacotivo No me gustaría meterme ahí y te llevo a la meta, ya está Sí, sí, ya llegué Estoy muy veloz Pero necesariamente los checkpoints son checkpoints Y te pide ir por ahí Es como decir, ah, ok, si has pasado por acá Está correcto, caramba ¿Serio? ¿Cómo voy a chocar ahí? Está mal No mames, no mames, sinceramente, no mames Se va a poder ir metido por ese atajo que había chiquitito a la derecha Me quedan menos de 50 de ahorita Otras por el estadio, parece Sí, por el estadio Me quedan 40 segundos, no creo que llegue, ahora sí a Au, demonios Vamos, vamos, carrito, vamos, carrito 30 segundos Demonios ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está ¡No! Y me voy directo contra el camión Más a propósito, ya casi no puede ser Ya 52 segundos Y contando Este debe estar bien cerca De por sí, la vuelta Ya casi me consume 20 segundos O más Vamos, vamos No, no te choques La madre Ahí está, ahí está, ahí está el checkpoint No estaba tan cerca 35 segundos fue el siguiente Ok, caramba Vengo a chocar también los lugares Ah, ahí es donde me voy a meter ahora Me voy a ir por el lado izquierdo Ah, esto es más largo Ah, su madre Sí, sí llego, sí llego 31 segundos para el siguiente Tan cerca está también ese Por así decirlo Por así decirlo Por donde, por donde Ya me metí por acá Ah, madre No, 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 no Ahí está la meta justo Listo Listo Vamos a la siguiente Esta ya es la policía Como siempre me están fregando Y los aviones Como siempre también me están fregando Bueno, vamos a ver Esta es en forma de 8 Creo la pista 40 segundos 40 segundos Para llegar al siguiente Checo Vamos, vamos, vamos 20 segundos Y no lo veo No, no, no lo veo ¿Dónde está? Ahí está, ahí está Súbico 9 40 y tantos segundos Para llegar al siguiente ¡No! ¡Demonios! ¿Por qué? ¿Y yo, go? ¿Tanto? Pues sí Menos de 30 segundos Para llegar Menos de 30 ¡Vamos, niggas! ¡Oh, shit, niggas! ¡Shit, niggas! ¡Oh, shit, niggas! ¡Shit, niggas! 11, 10, 9 Ahí está ¡Uf! 50 y tantos segundos Para el siguiente ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, madre! ¡Carro de miércoles! Ok, mira El tiempo que vengo por acá Vamos a tomar el atajo Para ir más rápido ¡Saltito! 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 ¡Pum! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Eso es, eso es, eso es Aunque sea eso Yo creo que me ha sacado un poco más de tiempo ¿No? Espero yo Si no me dice el juego No, necesariamente Tenías que ir por ahí El tiempo, sí, igual Verga 19 segundos Si no veo el checkpoint Ahí está, ahí está el checkpoint ¿Cuánto va el siguiente? Un minuto ya Ya, en ese debe ser más distanciado Pero igual La fuerza que voy a llegar ¡Ah, la verga! ¿Cómo me va a ser ese perjuicio El camión? ¡Me cago! Camión de mierda Ahí te fregas ahí con tu carga ¡Chistosa! ¡Ah, madre! Camión tenía que aparecer justo ahí Ahora sí, ya me frega Ya me fregué Vamos, si se puede, perrito No es posible, nada, es verdad Todo está permitido Como que ahí no tiene todo sentido ¿No? Todo es posible Nada, es verdad Todo está permitido No No ¡No, no, no! ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! ¡Ah, güey! ¡Chistosa! ¡Chistosa! ¡Ahí está, ahí está, ahí está el checkpoint ¡Ahí está, ahí está el checkpoint! 9, 8, 8, ¡Listo! 43 segundos, presidente Por la derecha, ahí me voy ¡No! ¡Ah! Si, yo le había bajado un poquito la velocidad Igual me hechado, por haber Acá por la derecha si o si, que bien, asustas aunque se hubiera ido por el otro lado ahí si ya fui este si lo hice bien un minuto y contando para el siguiente y con gallos gallos verga vamos vamos ah no ah me callo claudio no soy shaggy shaggy ahora yo soy shaggy 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 ah pinche shaggy me dispararon ah vamos si llego si llego hasta que de sobre que me lo he hecho ese veinte y tantos segundos un minuto veinte estoy contando un minuto treinta estoy contando no 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 mames no mames tranquilo tranquilo espera por donde por donde derecha siempre me equivoco fue 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 eso si si era por la izquierda no ahhh ahhh un minuto un minuto un minuto esto no 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 uy me salio ahhh ok treinta segundos casi ya 30 segundos 27, 25, sí, 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 sí eso es, un minuto y pico para el siguiente, bueno, un minuto un minuto y cuántos segundos caramba no no menos de 50 ya voy por estos atajos también es bien feo ir capaz para la izquierda me va a mandar sí, ya sabía que fue 10, sí, eso es 30 segundos si llego, si llego de sobra el siguiente cuánto un minuto 6 ah, que largo es esto bueno, no tan largo creo porque son segundos segundos bueno, por eso usaba más estas carreras porque es adrenalina casi no llegas fuiste oh, oh, oh te choques 40 y tantos segundos no no la madre me choca justo en los barriles de agua ahí está el checkpoint siguiente un minuto 10 es cuánto tiempo ya voy en esta carrera no sé cuántos minutos durante que toda la ciudad le dio la vuelta ah me hubiera ido por el lado derecho fue, fue, fue a ver sí sí, me tenía bueno no sé por el atajo de acá no, pues, pinche atajo me cayó ahora vamos por acá 40 segundos y contando ya menos ah no va a ver me sacó del atajo todo para que entonces para que me metí ah, por eso igual llegué cuánto para el siguiente un minuto y siete creo ocho ah, no demonios demonios creo que me voy a demorar demasiado con estas carreras ah vamos no no un chote ah ahí está el checkpoint ah, su marion falta ya falta solo el 10% ya seguramente es la meta un minuto 33 es el 10% aquí bueno, sé que mi carro es veloz y toda la web pero no mames no mames literal la que larguísima la carrera no pensé ah creo que con unos 5 minutos o más tal vez la carrera ha demorado sobre todo porque la pista es bien bien freada me he recorrido casi creo toda la ciudad bueno yendo por ciertos puntos no pero igual ha sido una carrera que está más larga ni me acordaba que era así ah no aguanta aguanta, aguanta, aguanta ah 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 ahí está la mesa ah asume que llegó con tiempo de sobra 42 y pico vamos a la siguiente antes de que llame la policía A ver, vamos a los sprints 13 kilómetros Uy, ¿y esa sirena? Ya me persigue la policía hasta en la vida real, no madre Muchos disfrutados, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos Espero que esta sea corta también ¡Hala, miércoles! ¿Qué pedo con esa velocidad que tiene? ¿Qué tan veloz ya fue ese? Me he ido por el atajo, ¿eh? Pero, nada Fue, pues, fue Vamos por acá No Ah, era de por sí por ahí ¡Ja! Los encerré ahí Los dejé muertos ahí Bien, caracho, bien Los dejé ahí con esa cosa Que se rompe Que ya primero, pues, ya se los fregó ahí ¡Miercoles! Vamos, antes de que se recupere No, ya se recuperaron tan rápido El piche juego ya los ayudó Solo porque son tus pinches ¡Ay, no! Ese camión me cagó también en la vuelta Y a ellos también, parece Sí, la carrera es corta 22% ya vamos Vamos un minuto y pico En la carrera Un minuto 7 Acá no estoy dando recién cuenta A la derecha que me decía el tiempo de la carrera Que vamos transcurriendo Que va transcurriendo Transcurriendo ¿Qué? ¿Estás transcurriendo? ¿Qué estás diciendo? Ya, transcurriendo ¿Qué es este padre, güey? No mames Tu pinche español online Bueno No, está casi no con ese carro Pero igual ya me chocó de muro No, aléjate Pinche carro idiota No, aléjate impulso de idiotez No, por qué No, se quedó ahí, se quedó ahí Gracias impulso, idiote Vamos, vamos, vamos Se metí también por el atajo Yo ya le tomé mucha más ventaja Eso es, eso es, eso es No Putos, todos Los carros malditos Que siempre me ponen en este juego No sabía que iba a haber atajo Espero que sí No, ya los cagué Me metí por donde no le vi Puta vez Ay, no Bueno, también ellos se metieron ahí Espero que se choquen igual que yo Chócate, chócate, chócate Chóquense entre ustedes Chóquense entre ustedes Quédense ahí Quítate Quédense Mierda Quédense ahí, quédense ahí Aunque sea les meto obstáculos De cierta manera Pero En realidad es preferible No chocarse Porque das más tiempo A que pueda sacarle más ventaja Bueno, no importa Vamos Que si se puede Debería haber tomado los atajos Pero vean, no importa Sí, con eso me van a sacar Un poco de ventaja Tal vez Tal vez no Espero que no Pero ya usé el nitro El nitro me ayuda Y llegué Llegué, señores Llegué Llegué San y Salgo Vamos otra vez Espérate, espérate ¿Cuántas carreras voy? Son nueve Y voy Tres recién Ah, su madre No, pues Bueno Tenemos acá otra de estas Pero ¿Saben qué? Voy a recortar un poco Para Bueno, para el siguiente video Voy a hacer Ya una última Justo que me falte Y bueno Yo no sé Así que Bueno, ya para terminarlo Porque no se alergue tanto Así que bueno Espero que les haya gustado Esta parte de Need for Speed Nos vemos en el próximo video Chau Chau